¡Eh muy buenas Megalomaníacos! Aquí Megal666 en otro Megallog acerca de Warcraft Movie Y bueno, para empezar, Blizzard ya ha revelado oficialmente que la película se va a dar en marzo de 2006 No hay fecha exacta, pero se va a dar en ese momento Y bueno, las especulaciones o los temores o ciertas así spoilers que decían que la película no iba a darse Bueno, ya se han desvanecido y ya lo han dicho Bueno, los motivos que decían por qué no se debía dar la película es por los fracasos que se dan cuando un juego se basa en una película Y tenemos varios, varios juegos que se basaron en películas y fue un desastre masivo Y rara vez, rara vez se ha visto que un juego sea idéntico O simplemente que una serie, digamos así, se base en un juego y sea raramente exitoso Pero bueno, yo sugiero que esta película que se va a dar sobre Blizzard, sobre Warcraft Va a ser un... yo creo que sí, va a estar asegurado que sí va a ser una buena película ¿Por qué? Porque Chris Mess, creador de Warcraft, va a esquiar la misma película para que salga en la profesión Obviamente, yo espero que Chris no nos decepcione Y que sea una película extremadamente hermosa, agradable al público Y que sea fiel a la historia y que no se despíe, no Y hablando de eso, sobre la película, ya como han salido varios asuntos sobre los personajes y todo eso Ya podemos fijarnos en qué va a ser Tenemos a Lain, a Anduin, a Mediv, a Gatgar, a Blackhand, a Ogri Obviamente, esto solo puede decir una cosa Va a ser entre la cronología de Warcraft 1 y Warcraft 2 O sea, desde la caída de Ventormenta, la llegada de los Orcos Hasta el fin del dominio de los Orcos Cuando Lain, digo, Anduin, tome y asedie Blackrock Spire Obviamente, con la caída de Ogrim, Doomhammer y también la muerte de Blackhand Pero bueno, obviamente, también vamos a esperar ciertos detalles Pero ya como que todos sabemos Bueno, la mayoría de personas que ha jugado Warcraft 1 o Warcraft 2 O ha visto las reseñas, sabe cómo va a caer la historia Lo interesante es que ¿Cómo va a desarrollarse la película? Obviamente, ahorita como estamos a partir del siglo XXI y con la alta tecnología Espero que aprovechen al máximo los creadores de Blizzard Para utilizarlos a su favor Y que nos despiden una historia agradable Con paisajes hermosos Eso es otro tema aparte Y como hemos visto, el diseño de los personajes Ha estado increíble En especial la guardia de Stormwind Que en la parte de Blizzard los enseñó en una de esas Estuvo bien agradable Me encantó el diseño de cómo estaban vestidos los Hoodman Y todo eso Pero todavía faltan otros detalles Aparte, lo que más importa en una historia Es el diálogo Y espero que el diálogo sea correcto Y sea igualito No tanto igualito, pero si no más Más superior a lo que fue en Warcraft 1 y Warcraft 2 Obviamente, esperamos que esta película sea un éxito Y también, sobre todo, que no sea o que se dé como uno de esos fracasos de los juegos en las películas Porque ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir Han sido una total desgracia en varias cosas Y en alguno de esos juegos o esas películas Ahí va la bancarrota a ciertas compañías Un ejemplo de esto es Postal 3 Que es la película Obviamente es una desgracia tremenda Ni siquiera yo la recomiendo Porque yo una vez la vi Y dije, what the fuck Yo juego Postal 1 y Postal 2 Pero bueno, eso es otro tema aparte Y eso lo vean por ustedes Pero igual Nada más, esto es todo Ahorita todavía no se han desvelado ciertos temas Pero allá se van desvelando nuevos juegos Y aparte el nuevo avance de Starcraft 2 Legacy of the Boy Que está bien interesante como ha sido el tráiler Pero todavía no se ve Y no sé cómo serán las cosas en la jugada de las campañas Y espero que a partir del próximo año Pueda verlo y les pueda decir cómo es las cosas En fin, esto sería todo Se despide de MegaX en 666 Y hasta otro MegaBlog Como siempre Les recomiendo que escriban sus opiniones Acerca de cómo hacer la película Y qué es lo que no les gustaría O si les gustaría Comenten, like, suscríbanse Compartan el video Y nos vemos hasta otra Hasta luego Bye